El proyecto es sobre boleta única, de papel. De hecho, que en conjunción con lo que Juntos por el Cambio a nivel nacional se está tratando de presentar un proyecto completo en referencia a que hemos tomado como antecedentes los proyectos de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, de Río Negro y adaptado, por supuesto, al Código Electoral del Chaco. ¿Por qué nos parece importante esta boleta única? Porque garantiza transparencia. Evita el robo de boleta, evita el voto cadena, evita distintos fraudes electorales y posibilita que todos los partidos políticos puedan ver garantizados en la mesa electoral sus boletas para que el ciudadano pueda elegir a quien considere el mejor candidato. Bueno, cuando decimos un proyecto completo es porque hemos tenido en cuenta las distintas miradas, como por ejemplo, hemos trabajado con la gente que estuvo trabajando en las últimas elecciones, valga la redundancia, en la fiscalización y que ahí han visto determinadas cosas que nos dijeron. Pueden agregar esto, pueden incorporar esto, como por ejemplo, que las boletas estén emblocadas y que esas boletas sean firmadas en el momento que se entrega el elector por el presidente y por los fiscales y que cuando salga del cuarto oscuro, doblando las boletas de manera tal que no se vea a quién votó, pueda, ¿no es cierto?, garantizarse la transparencia y el respeto al voto ciudadano. Y bueno, personalmente es la primera vez que me toca poder participar de un proyecto quizás tan importante para la ciudadanía, para la juventud, también para las generaciones futuras que quizás quieren participar en política o también para la ciudadanía. Los jóvenes que, amigos míos, conocidos, que participan en actos electorales como simples votantes o a veces algunos como candidatos, que tengan esa oportunidad de poder elegir al candidato sin tener en cuenta aspectos como el clientelismo, que muchos partidos políticos ocupan, el tema de pagarle a la persona para que vaya a votar, perdón, o también otro tipo de actos que no constituyen al acto electoral en su esencia. El acto electoral de por sí tiene que ser libre, voluntario, a conciencia de qué es lo que se quiere generar con este proyecto de boleta única. Asimismo también la cuestión de transparencia, la transparencia, la equidad, la posibilidad de que el elector realmente sepa quién está votando y no que vote en una lista que en un 90% son desconocidos para él. Porque en este caso sería una sola boleta grande en donde por categorías se enfrentarían con la cara del candidato cada una de las distintas fuerzas políticas o bien alianzas o coaliciones. De hecho que con eso lo que se garantiza es que todos los partidos políticos tengan en el momento de la votación su boleta para que el ciudadano elija. Mientras que con el otro sistema, muchas veces a través del robo de boletas o lo que fuere, lo digo por experiencia porque nosotros en el 2007 cuando elija Carrió fue candidata a presidente, a partir de las 11 y media de la mañana fue una orden generalizada en todo el país para que se roben las boletas delija Carrió y pueda llegar al balotaje. De hecho que eso sucedió, no dábamos abasto nosotros porque no teníamos la cantidad suficiente de fiscales para poder reponer las boletas en cada uno de los cuartos curos donde se produjeron estos robos de boletas. Estas son las grandes diferencias que se dan y sobre todo porque el ciudadano al momento de elegir puede elegir por este candidato de un partido y al candidato en otra categoría, por ejemplo, gobernador a uno, diputado provincial a otro, intendente a otro, concejales a otro. De esa manera, ¿no es cierto? Hay una libertad del ciudadano para elegir los candidatos que mejor considere y las ventajas fundamentales son la parte económica. Se gastan millones y millones de pesos en millones de boletas que luego pasan a ser, digo yo, basura porque en definitiva ya no sirven al acto eleccionario y entonces pasan a engrosar los contenedores de la basura y me parece que también eso es no defender nuestro ambiente porque donde se obtiene el papel sabemos de dónde salen. Entonces, estas cosas me parecen importantes. Por ejemplo, en las PASO del 2021 se imprimieron cerca de 13 mil millones de boletas en todo el país y eso implicó alrededor de 1.700 millones de pesos en gastos. Hoy ese gasto lo va a tener solamente el Estado, en el caso del Chaco, el Estado provincial, quien se tiene que encargar de, o sea, de imprimir estas boletas, una boleta única en donde estén todos los candidatos, estén todas las categorías y de esa manera entonces el ahorro en papel va a ser significativo. Y la garantía de que siempre va a haber boletas de todos los partidos en las distintas mesas electorales también va a estar. Alicia, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Ustedes se han realizado una presentación a buscar consensos, me imagino? Por supuesto, lo que hicimos es dar el primer paso. El primer paso es la presentación, el periodo de que se le asigne el número de expediente y se gire a las comisiones legislativas respectivas. Y por supuesto nos vamos a tomar contacto con todos los legisladores provinciales para explicarles las ventajas de este sistema y de su modificación y por supuesto lograr la cantidad necesaria de votos para que pueda ser aprobada y se pueda utilizar para el 2023. ¡Gracias!